Arrancamos con esto, por supuesto, hay gran expectativa, estamos todos muy emocionados por el regreso del desfile del 5 de mayo, tras dos años de suspensión por la pandemia. Horas previas a esta gran parada militar, bueno, pues se ha realizado ya una revisión a los carros alegóricos que participarán mañana aquí en la capital poblana en este gran desfile. Durante la noche de anoche, una docena de carros se formaron en la calzada Zaragoza a la altura de la colonia Los Pinos, a donde acudieron autoridades y representantes de diversas dependencias estatales y municipales para supervisar sus condiciones, las medidas de seguridad y también los protocolos a tomar en caso de alguna emergencia relacionada con los vehículos y los remolques que recorrerán la ruta del desfile. Será durante la noche de este miércoles y madrugada de jueves, cuando estos remolques, por supuesto, tomen sus distancias y sus respectivos lugares para conmemorar con todo, con todo, este gran aniversario 160 de la Batalla de Puebla de 1862. Y como ya es una tradición, el desfile cívico militar del 5 de mayo se ve por la señal de Televisa Puebla. Aquí nos vemos. Por más de 30 años se ha disfrutado el desfile cívico militar del 5 de mayo por Televisa Puebla. Me ha tocado verlo con la familia, verlo en el trabajo. Y ese despliegue de alegría y de entusiasmo por toda la calle, toda la 5 de mayo, impresionante. El colorido, la alegría, la algarabía que hay. Yo invitaría a la gente a que no se pierda la transmisión del desfile del 5 de mayo. Esta fecha tan importante para nuestro país y para nuestra ciudad, no se lo pierdan. De este maravilloso desfile del 5 de mayo. Es única y aparte es algo que nos hace notar en el mundo y en nuestro país que es algo muy grandioso. Y recuerden que por tradición no deben perderse el desfile del 5 de mayo. Por Televisa Puebla, Canal 4. Este 5 de mayo, aquí nos vemos. Bueno, durante este gran desfile del 5 de mayo, mañana el Ayuntamiento de Puebla evitará la instalación y actividad de comerciantes ambulantes durante todo el recorrido y en las avenidas por donde avanzarán los contingentes. Serán más de 860 elementos y trabajadores de diversas áreas del Ayuntamiento que van a vigilar que los asistentes disfruten del desfile cívico-militar y se inhiba la presencia de ambulantes, principalmente de comida. 100 trabajadores de la Secretaría de Gobernación Municipal estarán destinados para dicha función contra el comercio informal. Además, esto hay que reconocerlo siempre, siempre de verdad. 140 naranjitas serán las encargadas de la limpieza de los residuos que dejen los contingentes y asistentes. Ojalá usted tenga conciencia y no tire basura, desperdicios en las calles. Tome en cuenta que a partir de las 6 de la mañana no habrá paso en la Calzada Zaragoza y el Boulevard 5 de mayo, por lo que, bueno, pues se prevé, se recomienda que tomemos vías alternas, tome precauciones, salga con tiempo y evite molestias al momento de dirigirse a su destino. Estamos hablando de 860 personas que estarán colaborando para el desarrollo del desfile. Como se ha comentado, en coordinación con el Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado es quien organiza, el Gobierno de la Ciudad coadyuva en la organización y, por supuesto, apoya en temas de limpia, de lo que acabo de comentar el Secretario de Gobernación, la organización y contención del comercio informal, seguridad pública. Y le presento el tuit del día, en este caso dos, que por supuesto tienen que ver con la gran fecha de mañana, el 5 de mayo. Son dos tuits históricos que, bueno, pues ha ofrecido en su cuenta Tlatruany Cuauhtémoc, un especialista en temas de historia, en temas de documentación del pasado. En el primero nos muestra esta fotografía del conde de Lorenzés, quien, bueno, señalaba justamente en momentos previos a la Gran Batalla de Puebla de 1862, lo siguiente, vea usted nada más la soberbia. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que ruego a su merced que diga al emperador que desde hoy a la cabeza de 5 mil soldados soy dueño de México. Eso esperaban, eso creían, eso presentían, eso preveían y vaya sorpresa que se llevaron aquí en Puebla aquel 5 de mayo de 1862. Bueno, otro, otro tuit relacionado con esto, por supuesto también, de Tlatruany Cuauhtémoc, señala el fuerte de Guadalupe se desmoronará en media hora como un castillo de naipes y luego en menos de un cuarto de hora los suavos entrarán al asalto. Coronel Balacé, esto lo dijo, lo pronunció momentos antes del inicio de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, lo que le decía y señala bien el Tlatruany Cuauhtémoc, la soberbia, el peor enemigo de los franceses. En esto radicó gran parte del triunfo de los contingentes poblanos en la batalla de Puebla. Siempre es importante recordarlos. Y bueno, en este marco, en este contexto, una misión importante de funcionarios estatales ha viajado a la Unión Americana, ha viajado a Estados Unidos para destacar los grandes atractivos que tiene Puebla en materia turística, económica y, por supuesto, cultural en el marco de los festejos por el 5 de mayo. El gobierno de Puebla envió una representación a los Estados Unidos por los festejos del 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Los secretarios de Economía, Turismo y Cultura, Olivia Salomón, Marta Ormelas y Sergio Vergara, respectivamente, viajaron al extranjero para participar en una serie de eventos con la finalidad de dejar el mensaje de que el 5 de mayo es Puebla. Viajemos a Washington y a Nueva York en representación del gobierno de Puebla para celebrar con ellos. Esta celebración consiste, gobernador, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Cultural de México en Washington y el Consulado de Nueva York en que se realicen diferentes eventos culturales, así como una agenda económica y de promoción turística. Los tres secretarios estatales encabezarán una agenda económica y de promoción turística buscando además el intercambio cultural, así como una mayor conectividad aérea en la entidad poblana. Y vamos a estar también con director de Aeroméxico y Delta, vamos a explorar el tema de nuevas rutas a Puebla. Entonces, pues además de todo eso, pues estaremos ahí también con algunas muestras artesanales, gobernadores. Estos festejos consisten en exposiciones, conversatorios y conferencias, además de la proyección de la película de Vuelta a Casa grabada en el estado. Además, vamos a estar transmitiendo el desfile del 5 de mayo, vamos a estar transmitiendo todo lo que pasa en la feria. De verdad, es parte de lo que reviva Puebla para que conozcan nuestra gran fortaleza. La promoción de Puebla en la Casa Blanca y en los consulados de los Estados Unidos surge de la estrategia que reviva Puebla. Para las noticias, Ana Celia Lara. Se acerca la conmemoración del 5 de mayo y para la comunidad latina en Estados Unidos, la batalla de Puebla tiene gran arraigo entre los mexicanos. Y nosotros estaremos ahí, desde Nueva York, con nuestros enviados especiales, Héctor Rangel y Alfredo Santos. Realizarán una cobertura especial con todo lo referente a la conmemoración del 5 de mayo en Nueva York. Sigue paso a paso esta cobertura en nuestros espacios informativos. Cobertura especial de la conmemoración del 5 de mayo desde Nueva York por el Canal 4 Televisa Puebla. Y precisamente vamos a enlazarnos hasta Nueva York con mi compañero Héctor Rangel, que nos tiene ya información importante en torno pues a las actividades, los festejos, las celebraciones que mañana tendrán motivo allá en aquella gran ciudad. Bueno, pues en el contexto del 5 de mayo, una gran fiesta para los migrantes, para los poblanos allá radicados. Héctor, ¿cómo estás? Saludo con gusto. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Buena noche. ¿Qué tal Arturo? Buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la zona conocida como Jackson Heights. En estos momentos estamos ingresando a Beitas. Se trata de un restaurante mexicano. Vamos a precisamente conocer lo que ya está preparándose, lo que se está cocinando previo al 5 de mayo. Este lugar que está precisamente operado por poblanos y que desde las personas que están amenizando precisamente el lugar también son poblanas. Podemos escuchar ya el canto muy mexicano precisamente en el marco previo al 5 de mayo. Y nos aproximamos precisamente a este lugar porque en esta zona de Jackson Heights es uno de los restaurantes de comida mexicana que ya tienen algún tiempo. Y vamos a acercarnos precisamente con algunas de estas personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Su nombre es Tanamá? Talía Juárez. Gracias, Talía. ¿De dónde es usted? Del país de México, del estado de Tlaxcala. De Tlaxcala. Muy cerca de Puebla también. Platíquenos un poquito qué es lo que están comenzando ya a preparar para este 5 de mayo. Ya mañana estamos en víspera. Claro, ya se llegó la fecha, una fecha tan importante para los mexicos estadounidenses ahora. Cabe resaltar que el 5 de mayo para nosotros los que vivimos acá, ya somos parte de este país. No dejamos nuestras herencias mexicanas. Queremos seguir que todo México, todo el país, todo el mundo se entere de que los mexicanos seguimos haciendo historia, no solo dentro del país, sino también fuera. Pues, algunas bebidas, porque también, déjame comentarte, Arturo, no puede faltar el tequila. En el pleno corazón de Nueva York tenemos que tener también esta bebida. Claro, también aquí tenemos en su restaurante Beitas lo que es el tequila, mezcal y sobre todo el pulque, pulque que es nativo de nuestra tierra mexicana. Pues, nos hemos dado a la tarea también de que todos nuestros costumers tengan, pues, el servicio de un delicioso y exquisito pulque. Muy bien, y pues, no puede faltar, entre algunos de los aspectos también que armonizan con este espacio, por ejemplo, un cartel de la lucha libre, Blue Demon contra el Santo, pues vaya, no puede faltar también. Y, ¿quién es el autor finalmente de este lugar? Además, orgullosamente, Poblano, ¿su nombre es esta? Juan Beita. Juan, pues, platíquenos desde hace cuánto tiempo ya tiene este restaurante y cómo es que comenzó también a operar aquí en Nueva York. Este local lo tenemos de hace ocho años y, igual, empezamos desde abajo, venimos hace 22 años y, pues, con esfuerzo y trabajo, logramos para abrir este local y hasta hoy nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pues, ya estamos preparándonos. ¿Qué se está cocinando? ¿De aquel lado, platícanos? De aquel lado, pues, bueno, Poblano, estamos preparando mole. Acá el mole lo hacemos desde la casa, chile rellenos, tacos, carnitas y todo lo típico mexicano. Vamos a aproximarnos a la cocina para ver un poquito, precisamente, literalmente, vamos a llegar hasta la cocina y vamos a ver cómo comienzan ya a preparar estos platillos previo al 5 de mayo. Acompáñenme, por favor, Arturo, acompáñanos. Vamos a ver qué tal. Pues, podemos ver aquí algunos de los ingredientes, cebolla, aguacate, algo de jitomate y, bueno, pues, el lugar ya también vemos que aquí está preparándose ya el mole Poblano. Están aquí algunos de los ingredientes y vamos a esperar también que Juan nos pueda acompañar de este lado para que nos platique un poquito sobre esto. Estos ya son los ingredientes con los que vas a comenzar a hacer el tradicional mole Poblano. Claro, claro, pues, sí. Bueno, igual la receta es tradicional de Puebla, con la que nos enseñó las mamás, las abuelas. Igual tenemos chile pasilla, plátano, galleta, pasas, canela. Acá abajo tenemos ajonjolín. Y todo lo vamos a mezclar y moler ya con el chile para eventualmente mañana servir a la mole. Tengo entendido, muchas gracias, tengo entendido que quienes más celebran aquí, digamos, más que los mexicanos, pues, son, digamos, los nativos, los americanos. Claro, a ellos les gusta compartir nuestras tradiciones mexicanas, desde la música, el tequila, la comida, son las personas que más se acercan en esta fecha tan importante también para los mexicanos. Y nos da gusto que también ellos sean parte ahora ya de nuestra celebración mexicana. Muy bien, pues, les agradezco mucho que nos hayan permitido entrar, ver un poquito también lo que van a compartir mañana. Vamos ya para terminar, pues, a ver un poquito el ambiente que está en la parte de afuera. Decía que también la cantante es poblana, entonces vamos a conocerla también rápidamente para, pues, ver lo que nos espera también en el repertorio musical mañana, para poder amenizar, pues, este día tan importante para los poblanos, para los mexicanos en general y ahora también, como nos decían, para los méxico-americanos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿su nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Bero G y estamos aquí en Vita Restaurant, trabajando en el karaoke. Entiendo que también usted es poblana. Sí, soy de Izúcar, de Matamoros, Puebla, de allá somos. Muy bien, ¿desde hace cuánto tiempo vino para compartir también su talento? Pues, tenemos poco tiempo en el ambiente de la música, apenas estamos desarrollándonos, no tiene mucho, como seis meses, por ahí, más o menos. ¿El repertorio qué tal para mañana? Lo estamos ya preparando, pues, tenemos lo típico, los laureles, el herradero, la basurita, ya estamos ahí preparándolo, ya estamos calentando la garganta, motores para mañana. Muy bien, muchas gracias. Pues, así es, como ya se comienza a sentir el sabor mexicano en Nueva York, en este caso específicamente en la zona de Jackson Heights. Muy bien, Héctor, pues, de verdad es una gran fiesta, una gran celebración, no solamente aquí en Puebla, por supuesto, allá en Nueva York, con los paisanos migrantes que lo celebran con todo, como ya vimos, se preparan. Y, por supuesto, estaremos muy atentos a estos festejos con motivo del 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Gracias, Héctor, que sea todo un éxito la cobertura. Mañana estamos muy atentos porque hay actividades muy, muy importantes, hay desfiles, hay, por supuesto, también ofrendas florales en Monumentos al General Ignacio Zaragoza, entre otras actividades. Y estamos muy, muy, muy atentos a toda tu cobertura. Saludos y, por favor, cuídense mucho. Considerando, además, que más del 41% de los latinos, hablando de, perdón, de mexicanos, hablando de la zona de Nueva York, son poblanos, precisamente, o sea, lo que más abunda, son poblanos. Por último, si me permites nada más para cerrar, porque además lo prometimos, un saludo que quieran mandar a la familia allá en México, específicamente, en tu caso, por ejemplo, en Tlaxcala. Claro, quiero mandar un saludo a toda mi familia, amigos, a mis papás, a mis hermanas y a toda la gente que nos, nos, ahora nos ve en la televisión. Un beso a todos y un abrazo y desde aquí también compartimos la celebración. Porque en Televisa también somos la conexión entre los poblanos del mundo. Un saludo también para la familia. Claro que sí, a mi mamá, a mis hermanas en el municipio de Huacachula y a todos los familiares. Gracias. Muchas gracias. Pues, con la imagen de Alfredo Santos, de nueva cuenta, lo demostramos desde Nueva York, también está el epicentro de la noticia. Gracias, Héctor. Un abrazo de verdad cariñoso a todos, todos los poblanos, todas las poblanas allá en Estados Unidos. Trabajadores, un ejemplo enorme que nos dan todos los días de superación de esfuerzo. Y bueno, de Nueva York nos vamos a Atlixco, porque fíjese que hoy hubo un gran desfile. Es un desfile conmemorativo a un evento histórico que explica que no se entendería el resultado de la batalla del 5 de mayo de 1862 sin lo que pasó allá en Atlixco. Lo que luego pasó aquí en Puebla no se hubiera entendido, no hubiera ocurrido. Y hoy, por supuesto, hubo un gran festejo, hubo un desfilo importante y está ahí muy pendiente mi compañera Jessica Ayala, quien saludo. Bueno, buenas noches, Jessica. ¿Qué nos tienes? Cuéntanos, por favor, cómo estuvo la cosa. Muy buenas noches, Arturo, y buenas noches a todo el teleauditorio. Así es, con el lema, aquí se forjó la historia. Este 4 de mayo, miles de estudiantes de todos los niveles, academias, miembros de la Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal, marcaron por las calles del municipio de Atlixco para realizar el tradicional desfile y conmemorar el 360 aniversario de la batalla previa al 5 de mayo, en donde se debilitó, así le llamamos aquí, la llegada de los conservadores a la lucha que se daría en Puebla. Este desfile se suma a una serie de eventos realizados desde las 6 de la mañana, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública izaron a toda hasta la bandera monumental para iniciar con los festejos. Posterior a este acto, se realizó una ceremonia cívica, así como la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor en el busto de Antonio Carvajal, para dar paso al desfile cívico-militar, con una participación de más de 4.500 entre estudiantes y maestros, y bueno, todo este conjunto de personas, la verdad es que muy emocionados, porque después de la pandemia y que se había suspendido este desfile, se retoma nuevamente, cabe resaltar que la batalla del 4 de mayo de 1862 fue la antesala a la victoria contra las fuerzas invasoras de los franceses, tal como el mismísimo general Ignacio Zaragoza, reportó en sus diversas partes de guerra. En esta batalla se mostró también la valentía de los héroes Antonio Carvajal, Tomás Ojoram, Cosme Varela, Porfirio García de León, José María Patoní, Antonio Ruiz Carrillo, Ignacio Cuellar, entre otros. Los festejos continuarán hasta el 14 de mayo, con una exposición de medallas, libros, archivos conmemorativos, así como una exposición fotográfica del Ejército y Fuerza Aérea, una conferencia magistral también titulada La Batalla del 4 de mayo, y varias resonancias del 5 de mayo, y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la UAPA. Aquí, bueno, pues, sin duda, Atlixco se encuentra de manteles largos por esta conmemoración, y todos nos sentimos verdaderamente orgullosos de ser atlisquenses. Excelente, Jessica, por supuesto, todos orgullosos, porque a veces se olvida la importancia de este acontecimiento histórico ahí en Atlixco, pero sin esto, como repito, no hubiera pasado lo que pasó el 5 de mayo de 1862. Gracias, Jessica, un abrazo. Efectivamente, muy buenas noches. Gracias, y mire, esto es parte, una parte hermosa de nuestra historia, el túnel 5 de mayo, testigo fiel, testigo sin duda de la Batalla del 5 de mayo. En Puebla se han escrito muchas historias. Una de ellas, justamente, hace 160 años, pudo ocurrir en este túnel, ubicado en el Boulevard 5 de mayo y Calzada Zaragoza, en la ciudad de Puebla. Es que se utilizaron como elementos para la defensa de la ciudad en la Batalla del 5 de mayo de 1862 contra el ejército francés. Se dice que por aquí corrió el Ejército de Oriente, comandado por el general Porfirio Díaz, para llevar a cabo lo que al parecer era su ataque por la retaguardia hacia el ejército francés. Este es 5 de mayo, pero de 1862, se dice que los mexicanos brotaban de la tierra, pero se trataba de una estrategia militar del Ejército de Oriente. Un dato muy importante es que la estructura no fue hecha para la batalla, sino que ya estaba hecha y lo utilizaron para la estrategia. Esta hipótesis se refuerza con el hallazgo de diferentes elementos que se exhiben en el recorrido de este túnel. Desde balas antiguas, herraduras, hebillas, juguetes, envases de vidrio y mucho más. Se calcula que este sitio estuvo oculto por más de 100 años y, por casualidad, fue descubierto. Durante las excavaciones para realizar el desnivel, fracturaron por casualidad parte de la bóveda y esta fue confundida con un drenaje antiguo. En el 2012 se inicia el proceso de investigación, en el cual se demostró que se había encontrado algo más importante que un simple drenaje. Actualmente, se pueden recorrer cerca de 500 metros lineales, pero la Puebla Antigua aún tiene muchos tesoros ocultos. Un dato muy curioso es que estamos realizando el recorrido a la mitad de la altura real del túnel, ya que se detectaron hasta 7 metros de profundidad. Se dice que por aquí pudo haber entrado un caballo con todo y su jinete. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, para las noticias, Maribel Espinosa. Y le presento el apunte de esta noche. El entusiasmo que Andrés Manuel López Obrador está mostrando por su presencia mañana en la capital poblana para presidir este gran desfile de la Batalla de Puebla es inédito en un presidente de la República y eso es muy bueno. El tabasqueño ya adelantó que está preparando con mucho cuidado el discurso que ofrecerá en la primera celebración cívico-militar que por esta fecha gloriosa para México encabeza un mandatario de izquierda. Eso también es histórico. La presencia de López Obrador está llena de simbolismos previos y seguramente nos va a dejar muchos más en el acto mismo. Mañana, luego de su presencia en la parada militar del 5 de mayo, comenzará la primera gira que como presidente va a realizar a Centroamérica y que va a terminar en Cuba. Desde Puebla comenzará el camino que lo llevará a La Habana. Antes de este viaje, solamente había ido a Estados Unidos. No había visitado ningún otro país previamente. En su conferencia mañanera del pasado lunes en Palacio Nacional, el presidente se mostró muy emocionado por venir a Puebla, a la Angelópolis. De hecho, dedicó varios minutos a las referencias históricas. Dio una clase sobre la intervención francesa. El presidente se siente cómodo con las alegorías y se será especialmente adecuada para el momento político que estamos viviendo. Para poder hacer referencia a los conservadores, a los traidores a la patria y a los intervencionistas extranjeros. Apenas termina el acto que va a presidir con el gobernador Miguel Largoza Huerta como anfitrión, López Obrador arrancará su gira por Guatemala, donde dormirá el mismo 5 de mayo, El Salvador, Honduras, Belize y Cuba. Tendrá sus propios mensajes y códigos. Lo acompañan además del canciller los mandos militares nacionales. Van con él los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, ni más ni menos. Habrá que ver también si son convidados y en qué lugares colocados. Mañana en el desfile hay personajes como Ignacio Mer, Alejandro Almenta, Nancy de la Sierra, además secretarios federales como Adán Augusto López de la Segona. Mientras tanto, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, irá a la Casa Blanca para conmemorar el 5 de mayo, allá en Washington. La celebración en tierras de Estados Unidos es la más importante del calendario hispano, como lo hemos visto en Nueva York, Chicago, también en Washington. Hay quienes la confunden allá incluso con la independencia de México. Beatriz Gutiérrez Müller atiende con la visita una invitación de la primera dama de la Unión Americana, Jill Biden. Luego alcanzará a su esposo en Honduras. La parada más importante y delicada de la gira, sin duda, será en la isla caribeña, en La Habana. Con seguridad será tratado con especial deferencia por el régimen cubano. López Obrador está emocionado estos días por el camino de Puebla a La Habana. A ver qué mensajes, qué símbolos, qué definiciones nos va a dejar en su periplo. Estaremos, por supuesto, muy atentos y aquí le estaremos informando. Vamos a otro, Santuz. Me da mucho gusto recibir esta noche a Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Real del Gobierno del Estado de Puebla. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario. Oye, la feria en general está resultando todo un éxito, sin duda. Lo estamos constatando, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando los poblanos, las poblanas. Una parte importante, sin duda, ha sido todo esto. El producto que se hace con manos poblanas. Así es. Cuéntanos, por favor. Sí, Arturo, fíjate que estamos trabajando con las y los productores y, bueno, eso nos ha permitido que hoy productos como el mezcal, como la miel, como el café, y, bueno, pues los tengamos a disposición en la feria y directamente a los productores. Algo importante que hay que destacar es que ya tienen una marca, tienen un registro y, sobre todo, que son productos que ya han conquistado los mercados internacionales. Entonces, en esta diversidad que tenemos hoy en la expo, son 200 stands, 90 municipios y, bueno, pues nos están representando varios productos que son del interior del estado y que hoy los pueden encontrar directamente de los productos. 200 stands, 90 municipios. Nunca había pasado esto. No. En ninguna feria que yo recuerdo. No, por supuesto que no y hoy es realmente una muestra de lo que es Puebla. Ese es el sentido de la feria, que reviva Puebla, que hoy en estos dos años de pandemia realmente los productores vuelvan a recuperar esa economía. Y entonces estamos trabajando directamente con ellos. Esa ha sido la instrucción del gobernador y por eso estamos haciendo la invitación a que todas las y los poblanos nos visiten. En cada uno de estos 200 stands que tenemos hoy en la Feria de Puebla. Es un foro, una expo dentro de la feria importante que podemos aprovechar para conocer los productos, para consumirlos, para disfrutarlos. Por ejemplo, esto me comentabas que es mantequilla. Miel mantequilla. Miel mantequilla. Miel mantequilla. Se hace en? Acatzingo. Acatzingo. Y que ya se fue de exportación a Taiwán. A Taiwán. Así es. Exacto. Deliciosa. Así es. Entonces, pues ahora sí que todos los productos que tenemos son de alta calidad. Y bueno, pues hoy estamos trabajando con las y los productores justamente para que se haga una reactivación de economía local. Pero también que los productos que estamos mostrando están a la altura de cualquier producto comercial para el mercado nacional y también el de exportación. Estamos de dos años complicadísimos debido a la pandemia. Por supuesto que ha habido apoyos, ha habido trabajo. En todo este tiempo se ha reforzado este tipo de asuntos. Sin embargo, este momento de reactivación económica de que reviva Puebla, pues encuentra su punto culminante en la feria. Así es. Y hay quesos, hay vinos, hay mezcal muy bueno poblano, hay esta clase de productos, hay artesanías, hay todo esto, ¿no? Sí, hay toda una muestra entre productos del campo y también las artesanías. Y bueno, recalcar que también tenemos una expo ganadera donde estamos mostrando la mejor genética del estado de Puebla. Aparte de la feria ganadera, ¿no? Que Puebla ha avanzado en eso importantemente. Sí, y es importante destacar que productores de Veracruz, de Guerrero, de Zacatecas han venido a ver esa calidad genética. Y bueno, pues ya se han hecho mesas de negocios donde los productores están muy contentos y se nos va material genético a estos estados. Y bueno, es otra de las grandes acciones que ha hecho este gobierno y que hoy en la feria se muestra esa calidad tan importante. Y bueno, pues ya se va a otros estados. Así es, los precios. Yo quisiera sinceramente hacerle un llamado a usted, que visite la feria y que no regate, porque de verdad parece fácil, ¿no? Pero es mucha chamba, mucho trabajo, de esto dependen muchas familias poblanas. Y bueno, pues no, hay que valorar lo que vale la pena, ¿no? Claro, y que estemos consumiendo productos locales. Entonces, están totalmente invitados a que visiten la feria de Puebla 2022. Es una gran diversidad, doscientos están, noventa municipios que producen, que hacen algo, que vale la pena disfrutar, que vale la pena consumir, que vale la pena comprar, que llevar a la casa, al hogar. Ahí está la invitación y, por supuesto, darse la oportunidad de visitar la feria, conocerla, disfrutarla y, bueno, por supuesto, en familia. Gracias, secretaria. A ti, que te pasen buenas noches. Igualmente, buenas noches, hacemos una pausa, por supuesto, seguimos con más. Vaya, vaya historia la de Giovanni, un poblano que sufrió, que vivió una auténtica pesadilla en búsqueda del sueño americano. Aquí la historia. Giovanni es un joven de 21 años, originario de Tecamachalco, Puebla. Él salió de su casa en busca del sueño americano sin saber que enfrentaría una dura batalla. Me tocó la mala fortuna de aventurarme solo, buscar eso, buscar el sueño americano, yo solo por mis medios, sin escuchar a nadie, sin nada. Y, pues, me perdí en el desierto. Con gran pesar, reconoce que su decisión fue precipitada y, sin saber lo que le esperaba, se introdujo al desierto de San Antonio, Texas, donde pasó varios días perdido, sin agua ni alimento y fue atacado por animales salvajes. Tras casi perder las esperanzas, por unos instantes tuvo señal en su teléfono y lo único en lo que pensó fue en llamar a sus familiares. Perdí mi celular, tenía yo un poco de señal. Lo primero que pasó por mi mente fue marcarle a mis padres para despedirme de ellos, decirles, pues, lo siento, hasta aquí llegué yo. Estoy en el desierto perdido, sin comida, sin agua, pidiéndole perdón a mi hijo, de que, pues, no iba yo a dejar huérfano por una mala decisión. Gracias a ello, sus papás dieron aviso al personal del Instituto Nacional de Migración e inició su búsqueda. Y de la nada, entre los delirios y todo, vi unas pequeñas luces a lo lejos y era migración americana. Y me levantaron, me ayudaron, me apoyaron, me brindaron la mejor atención de todas para hacer mi proceso migratorio. En ese momento, cuando yo salí, nuevamente el licenciado Humberto se puso en contacto conmigo. Como la historia de Giovanni, muchas más se escriben a diario. Por fortuna, este joven poblano fue rescatado y nuevamente está con su familia en su natal de Camachalco. Pero créanme por experiencia, que mucha gente dice que yo soy un caso muy especial y particular, que sobreviví al desierto, gracias al Instituto Nacional de Migración que me apoyó. Que no arriesguen su vida, porque ahí uno se va a jugar la vida. Yo di mi vida por terminada, pero afortunadamente mi familia, una institución de nuestro gobierno que es México, estuvo ahí para apoyarme y gracias a ellos estoy aquí. Para las noticias, Maribel Espinosa. En otros asuntos, la tarde de este miércoles, lamentablemente una mujer decidió arrojarse desde el puente peatonal de la avenida Margarita hacia un cesur en la ciudad de Puebla. Datos preliminares señalan que se trata de una persona de aproximadamente 35 años de edad quien tomó esta decisión. Ambos sentidos de esta realidad fueron cerrados a la circulación por policías municipales quienes actuaron como los primeros respondientes. Después de acordonar el sitio, arribó personal del Servicio Médico Forón para las diligencias de levantamiento del cuerpo. Llegamos a mitad de semana y esto es lo que está pasando esta noche en la capital. Mantenemos un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia para el resto de la noche y el termómetro al momento marca 23 grados Celsius. Próximos días, probabilidad de lluvia todavía elevada para viernes y sábado, especialmente durante la tarde y la noche, mañana o jueves cielos parcialmente nublados. Mínimas de 13 a 14 grados con máximas que alcanzan los 29 grados Celsius. Este calor se debe debido a un sistema anticiclónico. Hasta aquí el clima, nosotros continuamos con más información. Gracias Jorge, nos vamos por su atención. Muchas gracias, que descansen. Buenas noches hasta mañana. Por favor, síganse cuidando. Gracias. 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 Gracias.